Hola amigos en esta ocasión les voy a presentar dos modelos de carcasa para multímetros de la serie 70 o 20 y también para todos los termómetros digitales de la serie 50 en este caso el modelo 52 que es donde vamos a realizar el montaje de las diferentes carcasas en esta ocasión sólo es diferente el color y la diferencia de modelo sólo se diferencia en la terminación este es G y el amarillo si tuviese la empaquetadura sería la terminación Y dicho esto vamos a proceder a abrir esto para ver cómo queda montado en el termómetro antes de ello vamos a darle la vuelta y aquí nos viene explicado más detalladamente vamos a ponerlo aquí el G y el amarillo como le repito es el Y y tiene el soporte de mesa o caballete que es este y esto se puede doblar para ponerle una tubería o una barra lo que sea en este caso ponen el ejemplo de un multímetro pero también es válido para todos los modelos de termómetro de la serie 50 he dicho esto vamos a proceder a abrirlo esto ya está abierto ya que esto es difícil de conseguir es un accesorio de segunda mano y vamos a realizar las pruebas vamos a retirar esto a un costado y vamos a ver qué es idéntico lo único que varía es el color esto les presento para cuando haya una ocasión en la que puedan comprar pues escojan el modelo que más les guste por ejemplo vamos a ver que esto como ponía en la imagen se dobla de acuerdo a la necesidad que tengan en el momento del uso y esto es igual esto también se dobla como lo pueden ver y se mantiene es maleable y se mantiene la forma hasta que ustedes no lo normalicen dicho esto vamos a montarlo por ejemplo aquí mismo y ver cómo nos queda montado en el termómetro de la serie 50 como pueden ver perfecto y ahora vamos a montarlo en este gris está claro que este soporte de sonda que es para multímetro es difícil que sirva para el termómetro hay algunas sondas que podría entrar pero está hecho para multímetro pero como pueden ver también sirve para un termómetro yo aquí tengo una sonda sonda por ejemplo esta sonda de contacto en esta ocasión bueno podría entrar como un soporte pero obviamente esa no es la función bueno no nos vamos a entretener ya que no es un vídeo del termómetro sino de la carcasa y simplemente les quería presentar en los colores que hay de este modelo para que ustedes lo compren hay otro modelo de carcasa para estos termómetros o también para estos multímetros de la serie 70 y 20 pero no lo tengo pero les presento en una foto para que lo vean esto lo he sacado de los amigos de todo colecciones punto net un saludo para ellos y pueden ver que la imagen difiere con estas carcasas por la letra que pone aquí de fluke o fluke ya queda en ustedes a escoger el modelo que más les guste ya que cualquiera de ellos va a cumplir su función para terminar les quiero comentar que no es compatible para los modelos de fluke o fluke el 25 y 27 esto para el caso de los multímetros tener cuidado al momento de comprar este modelo de carcasa para esos multímetros sin nada más que decir y esperando que este vídeo le haya sido de utilidad me despido no sin antes pedirles que le den a la campanita se suscriban y le den manito arriba no olviden de compartirlo en sus redes sociales un saludo y conmigo será hasta la próxima y y y y y y Gracias.